Ya pensé que me fallaban las visitas, yo te dije, si me anunciaron que venían, que iban a venir. Gente del Consejo de la Cooperativa Eléctrica, está Nora Martínez, ¿cómo está, Nora? Buen día. Buen día, buen día para todos. Acérquese un poquito más, Nora. Y Iván Fontana. Exactamente, buen día Gustavo, buen día Rubén, buen día para todos. Lo estamos reclamando por otro tema, Iván, esta mañana es justo. Ya va a venir, ya va a venir, ya va a llegar la comisión. No hay problema. Bueno, vamos a charlar un ratito, no importa si nos pasamos unos minutos del mediodía, no hay ningún problema acá. Siempre hay tiempo. Gracias por haber venido. Gracias a vos, Gustavo, por esta invitación. No, por favor, siempre nuestro estilo es escuchar todas las campanas. Por supuesto. Y vino gente de la lista alternativa y yo quiero saber, preguntarle a ustedes cómo está la situación, para que la opinión pública pueda sacar sus conclusiones, ¿no? Porque la verdad que estamos medio desorientados todos acá en Rivilla. Uno dice una cosa, otro dice otra, ¿cuál es la situación? Bueno, con respecto a la otra lista, un grupo ha presentado una lista alternativa, como ellos la denominan, pero bueno, lamentablemente no reúnen los requisitos que exige nuestro estatuto de la cooperativa. Bueno, esa lista se les comunicó esto y se les dio un plazo que estipula la ley para que, bueno, para que rehagan la lista, pero no, lamentablemente no han podido rehacerla, no la han presentado. Bueno, entonces a esta altura ya la lista ha sido desestimada. Claro, uno de los argumentos que se escucha por ahí es que los mayores problemas están en los avalistas, por cómo se llama, datos de cosanineidad, bueno, o sea, algo así. Sí, 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 por un parentesco. Y dicen, pero acá en el pueblo somos todos parientes, te dicen. No, 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 en realidad no, Gustavo, porque si no nosotros tampoco hubiésemos podido armar nuestra lista. Claro. Hoy en día la cooperativa tiene más de 2.000 socios, o sea que entre 2.000 socios sería fácil conseguir 50 personas que avalen esa lista. Pero bueno, de todos modos, yo quería aclarar que el asunto del grado de parentesco, porque dice que es hasta cuarto grado, exacto, eso no fue impuesto por esta administración, sino que eso viene de tiempos, es antiquísima ese punto del estatuto. Es bueno que aclare esto, porque también se dijo. Sí, no es nuestro, Gustavo, no es nuestro. Sí, hijo, lo habrán escuchado. Eso hace años que está, años. Lo habrán escuchado, dijo, bueno, pero eso lo acomodaron a gusto de ellos. Gustavo, no, no, para nada, para nada, pueden recabar la información, tenemos por supuesto los comprobantes, todo, que eso hace años que es así, años, no es de esta administración. Bien, Iván, querías acotar algo al respecto, o sea, aguantame que me están enseñando mensajitos. Después quiero hablar con vos, Iván, tema televisión, también algunas cosas que se comentan, para que la gente sepa, porque por ahí uno toca de oído, escuchás, habla un comentario en un bar, es bueno saber ir a las fuentes. Es bueno saber. Bien, Nora, ¿ya está estipulado cuándo va a ser la asamblea? Sí, la asamblea va a ser, como siempre, en el mes de octubre. Octubre, todavía no se sabe bien. Sí, es tradición de la cooperativa hacerlo en el mes de octubre. Seguramente va a ser casi a fines de octubre. ¿A fines de octubre? Sí, del mes de octubre, sí, así es. Bien, hay un estado entonces de desinformación, gente que habla, como decíamos recién por ahí, en vez de ir a la fuente a hablar en las calles, y mirá, lisa y llanamente por ahí te dicen, no quieren que haya otra lista. No, no, Gustavo, para nada, para nada. Nosotros somos muy respetuosos de la democracia, y es muy bueno, es un ejercicio muy bueno eso de participar. Realmente es loable que la gente participe. Pero bueno, es bueno participar, pero siempre respetando los estatutos de cualquier instituto, de cualquier, perdón, de cualquier institución, este, pero cuando no se respeta, este, bueno, ya ahí no podemos decir que estamos respetando la democracia, ¿verdad? Claro. Este, ya es otra cosa, porque es lo mismo que si yo en este momento voy al Club River, por decir algo, y bueno, y pretendo, pretendo tal vez ocupar un cargo dentro de la comisión, pero yo no soy socia de River, o sea que yo no puedo, tengo que cumplimentar ciertos requisitos para poder participar. Eso es la vida en democracia, y en todos los órdenes es igual. Bien, te voy a hacer una pregunta, Nora, si me la puedes responder bien, y si no no. Es verdad, porque me llegan a mí informaciones, que hay, no sé, no me gusta usar la palabra apriete, pero que algún integrante del consejo, por ahí hay gente que va y le dice, mirá, te va a llegar carta de documento, tenés cuidado con lo que firmás, digo, que hay apriete, que hay gente malintencionada. ¿Puede haber sucedido algo así? ¿Puede suceder? ¿Por parte de quién? Perdón. No, 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 algún integrante del consejo actual que haya recibido algún tipo de amenaza, que le hayan mandado carta de documento, por ejemplo. Bueno, sí, cartas de documento nos han llegado, pero bueno, se están contestando, como debe ser. Toda carta de documento que nos llegue al consejo se va a contestar, Gustavo, se va a contestar. No tenemos ningún problema. Se nombra la figura del síndico, específicamente. Sí, 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 sí. Sí, a María Elena, que ocupa ese cargo, María Elena Ledesma. Yo no quise... Sí, sí, ella ocupa ese cargo, sí, a ella le han llegado algunas cartas de documento, bueno, en fin, acusándola como que ella no cumple con sus funciones, y bueno. Pero no, María Elena hace su trabajo correctamente, como debe ser, y está en este momento contestando todas las cartas de documento que le ha llegado. Exacto. Sí, sí. Bien. Iván, ahí volvemos enseguida, ¿eh? Sí, cómo no. Nora, ahí volvemos enseguida, ahí vamos a hablar un poco de todo. Hay gente que también manda mensajitos, ya voy a leer los que pueda. Iván, tema televisión. Sí. Sé que están trabajando, están cambiando equipos de a poco. Recién me explicaba fuera de micrófono que no es fácil ahí. Claro, no, 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 no es fácil para nada. Dentro del cabezal de televisión hoy están en funcionamiento aproximadamente 200 equipos individuales para poder brindar las señales que se están brindando. Es lógico que muchas veces algún equipo pueda presentar un fallo. Entre 200 que hay, siempre hay alguno que falla, se está yendo a diario al cabezal, se va por la mañana, se revisa todo, por la tarde se vuelve a ir, se vuelve a revisar. Muchas veces pasa que vos bajas hasta el cabezal, haces la revisión, está todo perfecto, llegas a tu casa y a la hora algo está fallando. Y bueno, es momento de volver a revisar cuál fue la falla, desde dónde viene, y tratar de solucionar los problemas. Eso se hace continuamente. Hoy también estamos, bueno, hoy y hace un tiempo, ya que también se vienen reemplazando una serie de equipos, equipos que van quedando, como se puede decir, desfasados de lo que es el avance tecnológico, se van cambiando por equipos actualizados, por equipos actuales, que eso también muestra un poco esto de que realmente desde la institución se hacen inversiones, diariamente se hacen inversiones para mejorar todos los servicios. La tecnología por ahí te pasa por arriba. Y la tecnología te pasa por arriba. Vos compras un IRD, que es un receptor satelital, hoy, lo compras hoy y el año que viene ya casi se puede llegar a decir que queda obsoleto. No queda obsoleto, pero ya tenés que ir pensando en volver a cambiarlo. Y es una inversión importante la que se hace. ¿Por qué? Porque tienen un costo muy elevado. Claro. Y el fútbol específicamente, que también te hacía esa pregunta, que hablaban de que iba a ser hasta fin de año, creo que hasta septiembre, ¿verdad? Es hasta el 30 de septiembre. El fútbol, Fox y Turner lo brindan de manera gratuita, hasta el 30 de septiembre vendría a ser algo así. A partir de ahí empiezan a cobrar por el servicio. Nosotros tenemos desde Red Intercable, que es la que nos brinda, vendría a ser la proveedora de señales que tenemos, que es Red Intercable, ellos, ya hemos hablado con ellos, y nos van a brindar la señal, cobrándonos, lógicamente, a la cooperativa, para que nosotros podamos distribuirla por el cable hasta que lleguen los equipos de televisión digital. Ahora, esto no se toma como, aquí sí voy a utilizar la palabra apriete de parte de las grandes cadenas, porque le decimos, bueno, le tiramos el problema a las cooperativas, la gente, ¿dónde se va a quejar la gente? Si no, yo no puedo ir al partido, ¿no va a ir a Fox y a Turner? No, no van a ir ni a Fox ni a Turner, y ni siquiera lo van a hacer ante Red Intercable, que son los que nos proveen los servicios. Claro, va a su pueblo. Vienen, seguramente, los que estamos prestando el servicio de TV por cable somos nosotros. Que en definitiva es el último eslabón. Exactamente, y a nosotros vienen a consultarnos. Es un gran negocio, sin duda. Indudablemente que es un gran negocio lo del fútbol. ¿Y se puede afrontar ese costo? Es decir, con el costo que ustedes tienen, que la cooperativa tiene que trasladar al usuario, ¿se cierran los números o no? En primer lugar, bueno, se va a afrontar el costo hasta que lleguen los equipos de televisión digital. Una vez que tengamos instalada la televisión digital, o sea, la cooperativa en estos momentos va a afrontar el costo y va a distribuir la señal de manera gratuita, como se venía por el cambio. O sea, se va a seguir viendo la entrevista, a ese punto quería llegar. Exactamente. Hasta que ya tengamos instalada la cabecera digital. En ese momento ya va a dejar de brindarse gratuitamente el servicio y aquel que quiera disfrutar del fútbol va a disfrutar del fútbol va a tener que contratar el servicio digital de televisión. Más o menos, ¿para cuándo estarían llegando? Nos informaron desde Red Intercable que la cabecera digital estaría llegando aproximadamente entre los primeros 15 días de octubre. De octubre. La gente dirá que no lleguen. O sea, que hasta ese momento, hasta que estén instalados y en funcionamiento, el fútbol se va a seguir viendo. Exactamente. Una vez que esté instalada la cabecera digital, bueno, aquel que quiera disfrutar del fútbol va a tener que contratar el servicio de televisión digital. Bien, estamos hablando de este tema porque no podemos negar que el fútbol es deporte más popular, los argentinos, que la gente... Por ahí yo, en este caso es para hablar largo y tendido, es un gran negocio, ¿no? Ahora el del fútbol. Sí, seguramente. Y me parece una locura que un tipo que a lo mejor labura todo el día, que no tiene posibilidad de fin de semana de ir a pasear con mucha gente y poder adquisitivo, no te da derecho ni sentarse a ver fútbol, ¿no? Porque es un gran negocio. Pero bueno, eso es para hablarlo. Mira, de paso, ya que estamos días atrás, tuvimos ese gran problema durante varios días, la señal de C5N cortada. Sí. Bueno, muchos piensan que no se hace nada. O sea, bueno, se cortó, se cortó, pero no desde la cooperativa. Y en mi caso era diariamente llamar y cambiar parámetros de equipos para tratar de recuperar la señal y no se pudo lograr en un primer momento recuperar esa señal por medio de red intercable. Claro. Y el tema es que no se recupera la señal desde allá. Perfecto. La gente colabora. Digo, al hablar de colaborar, digo, por ahí, ahí se corta un canal. A mí me pasó, por ejemplo, el otro día. Estaba acá, acá en la radio estaba. Y queríamos ver Boca. Y justo viene TIC, viene, viene, viene y se anuncia en el partido Copa Argentina-Boca. Cuando entra a la cancha del equipo, se corta, se escucha al partido, pero se ve abajo otra imagen. ¿Qué dice? ¿Llamé? Seguro. Y bueno, lo solucionaron enseguida, pero la gente colabora, llama. La gente, o sea, la gente colabora. Algunos llaman. Algunos llaman bien, correctamente, como lo hiciste vos, para avisar. Sí, oye, que no se ve Boca, hay algún problema. Para avisar y para preguntar y otros a veces llaman medios enojados, viste, pero bueno. Pero eso no es responsabilidad. En ese caso viene de arriba, ¿no? Viene desde arriba, viene desde arriba. O sea, nosotros en ese caso, ¿qué hacemos? Nos llegamos hasta la cabecera, reiniciamos el equipo. Y si todo está en orden desde el satélite, se vuelve a tener una recepción normal. Bien, ya vuelvo con vos. Ahí vamos entrando en la zona caliente, Nora, ¿eh? Porque hay algunas preguntitas. Yo preguntas con respeto, todas las respondo. Sí, cómo no. Acá una oyente dice, ¿dónde se puede conocer la lista de avalistas de la cooperativa y cuándo van a presentar la lista de postulantes? Sí, la lista se va a presentar, como fijan los estatutos, unos 15 días antes que se realice la asamblea. Bien, está respondiendo. Como siempre se hizo. Bien. La otra pregunta, bueno, más o menos similar, dice, ¿cuántos avalistas se necesitan? ¿Y si en la lista oficialista, o sea, la cooperativa, no hay ningún parentesco entre los avalistas? No. ¿Cuántos se necesitan? 50 avalistas. 50. Sí, así es. Bien, 50. Ahí está, están llegando varias preguntas. Pregunten, pregunten. ¿Quién maneja el cabezal del cable y el canal? Lo dijimos. Bueno, el cabezal de televisión lo estoy manejando yo y mientras Maximiliano, que es el que está a cargo del canal, en este momento va aprendiendo también cómo es el manejo del cabezal de televisión. Por el momento estoy colaborando precisamente con... A mí me lo solucionó su sobrino. Sí, sí. Dice, bueno, ahí está. Ah, no me respondió todo. ¿Dónde podemos conocer la lista de postulantes? Bueno, se difundirá por los medios. Sí, se va a difundir por los medios. Sí, como siempre se hizo. Yo lo que pedí el otro día, le pido, cuando vino gente de la lista alternativa, y vino gente que vino Horacio, oímosla también, si alguien me puede alcanzar algún día una copia del estatuto. Ah, sí, cómo no, ya se la vamos a alcanzar. Porque este tema es el tema más polémico en la localidad, y me gustaría, para no tocar de oídos, ver, estudiar un poco el estatuto, ¿no? Cómo no, cómo no. Y ustedes se manejan siempre estrictamente por el estatuto. Por el estatuto, Gustavo, sí. ¿Por qué cree, Nora, una apreciación personal, que hay tantas versiones en el pueblo? Bueno, realmente, Gustavo, yo pienso que, bueno, que no han podido armar o conformar una lista que esté dentro de los reglamentos, y bueno, porque ya hace unos cuantos años que han tratado y es la misma gente y no han podido, y no sé, realmente, yo no sé si es esa impotencia que les da de no poder complementar una lista conforme al marco de la ley, que, bueno, que obran de esta manera, difamando, desprestigiando gratuitamente. Porque nos sentimos así, que a veces nos difaman gratuitamente. Eso es lo que sentimos, Gustavo. Bien, y yo lo que noto es que siempre, bueno, en la calle, en otras cosas que uno hace, por ahí no se habla tanto del consejo, sino que está centrada la crítica en la figura del gerente. Sí, sí, está centrada la crítica en la figura del contador Giacone. ¿Contador Giacone? Sí, sí, sí. ¿Cómo es la relación del consejo con el contador? Mire, la relación con el contador Giacone, que en este momento ocupa la gerencia de la cooperativa, es excelente. Es una relación fluida, en la cual nosotros, cada vez que tenemos reunión de consejo, hablamos todos los temas que se tienen que hablar, no se oculta ningún tema. Si hay una propuesta que hacer, se propone, el consejo propone, se analizan las propuestas, se piensa, se repiensa, y bueno, y después le damos para adelante si es factible, si es conveniente para nuestros asociados. Pero trabajamos, somos un gran equipo, y sobre todo somos unidos, muy unidos. Trabajamos para el bien de nuestros socios, y en definitiva, para el bien de nuestra localidad. Bien. Iván, ¿querías acotar algo? No. Lo que estaba mirando acá, ¿querés preguntarlo? No, no, me preguntan quién se encarga de la televisión y si cobras por tu servicio. Si trabajar tiene que cobrarle. Por eso, recién lo estaba aclarando, que lo que estoy haciendo es colaborar. Ah, bueno. Porque en estos momentos no contamos con alguien, o sea, no contamos con un personal idóneo, hoy, para que se haga cargo del cabezal de televisión. Por eso está Maximiliano, que es el que va de a poquito, está aprendiendo, a quien le estoy tratando de brindarle los pocos conocimientos que yo tengo, para que él pueda hacerse cargo después del cabezal de televisión. Perfecto, perfecto. Yo quisiera agregar, Gustavo, si me permitís, que a veces nos sentimos sorprendidos por toda esta campaña de difamación, cuando hay gente que sale a hablar por los medios, por ejemplo, la última vez que fueron a la otra radio, bueno, de tu colega, y gente que, por ejemplo, tiene ocho juicios por delitos económicos. Entonces, esa gente es la que pretende hoy en día manejar los destinos de la cooperativa. O sea, creo que si no ha podido cuidar su patrimonio, creo que no está capacitado para cuidar el patrimonio que es de todos, de todos los asociados, porque la cooperativa es de todos los asociados. Como hay una, también otra persona que fue hace muy poquitos días, y que, bueno, en el año 2008 esa persona entró a una asamblea no siendo socia, y figura ahí que ha entrado, ha participado y no era socia. Claro. Entonces, ¿de qué moralidad nos están hablando, Gustavo? ¿A dónde está la moralidad? ¿Y cuáles son los requisitos para entrar a la asamblea, por ejemplo? Es ser socio. ¿Ser socio? Es ser socio. ¿Y hay que retirar algún carnecito? Sí, hay que retirar un carnet. Sí. Sí, sí. Bien, uno recuerda hace muchos años no iba nadie a las asambleas. Por esto último que te dije, que sé que es algo importante, te voy a dejar, Gustavo, las pruebas de las cuales yo me he expresado hace un momento, así que quiero dejártelas para que vos lo puedas analizar y verlo en el momento que te plazca. Bien, bien. Tengas tu tiempo, por supuesto. No, yo les agradezco y pueden agregar lo que quieran. Porque es un tema difícil. Porque nosotros hablamos con pruebas, Gustavo. Es un tema difícil, periodísticamente también, porque yo lo voy a decir. Otro día me dicen, eh, ustedes son como 6, 7, 8. Nosotros escuchamos todas las voces. Sí. No estamos para opinar ni para decir estoy de un lado o del otro. Está bien, está bien. Que la gente saque sus conclusiones. Exactamente. Exactamente. Por eso no puedo salir ni a pegarle a ustedes ni a pegarle a la otra lista. Claro. Porque la gente tiene, yo soy un comunicador. Sí. No lo digo porque alguien que me está escuchando sabe. Sí, ustedes son como 6, 7, 8. No, no, no. Sí, y hay cosas realmente, Gustavo, que ofenden muchísimo. Por ejemplo, que nos digan, es un grupo de personas que hacen lo que quieren. No, no hacemos lo que queremos. Nosotros hacemos lo que hay que hacer, Gustavo. Lo que hay que hacer y todo en beneficio para los socios. Está convencido que este es el camino. En 60 años, por ejemplo, la cooperativa no ha tenido el parque automotor que hoy tiene. Y pronto nos está llegando un camión Iveco, 0 kilómetros, con un hidroelevador, también 0 kilómetros. Capaz de elevarse a 10 metros de altura. Ahora, jamás en 60 años de vida de la cooperativa ha tenido el equipamiento que hoy cuenta. Vos dijiste algo antes, se hacen inversiones. Se hacen inversiones en todo. Sí, importantísimas. Inversiones importantísimas, Gustavo. En servicios, banco de sangre, servicio de ortopedia, enfermería, etc. Pero la cooperativa está trabajando a full y todo al servicio del socio. Bien. ¿Algo más que quieran agregar? Lo que quieran. Hay tiempo. Nos pasamos el mediodía, no hay problema. Después nos van a traer la vianda. Bueno, estaría bueno. Yo lo que digo, Nora, que ya sacando el periodista, poniendo el habitante del pueblo, esto que uno vea, hay como una cuestión de división muy marcada. Sí, creo que hay gente que está fomentando una grieta. La está fomentando a la grieta. Creo que eso no nos hace bien a nadie. Sí, no nos hace bien a esta localidad. No nos hace bien. De todos modos, quería decirle a todos tus oyentes que cualquier duda que tengan, quieran consultar, lléguense a la cooperativa. No tengan temor. Todo será contestado. Quieren hacerlo a través de una nota. Quieren hacerlo a través del Facebook, porque la cooperativa tiene una página en Facebook. Háganlo. Háganlo que todo será contestado. Todo. Exactamente todo. Bien. A ver. Claro, el tema de los avalistas, me pregunta, hay gente que tiene todo el día y en regla y no pueden ser avalistas. Bueno, a lo mejor quiere, ¿cuáles son los requisitos para ser avalista? Debe ser largo, ¿no?, de explicar, pero podemos resumir. Sí, para ser avalista, primero, no tiene que haber un grado de parentesco entre los otros avalistas que figuran en la guía, en la lista. Bueno, tiene que tener su cuenta al día y tiene que también tener la unificación de mandato. Es decir, que en una casa, no pueden ser los que habitan en una casa ser todos avalistas, sino que tiene que haber una unificación de mandato. Bueno, y de todas esas cosas que yo enumeré, es lo que adolece la lista opositora. Bien, que tuvieron un plazo y no llegaron al tiempo. Exactamente, no llegaron al plazo, no presentaron otra lista modificada, no. ¿Y cuántos, porque otra confusión que tiene la gente es decir, bueno, hay dos listas, gana la lista opositora, cambiamos todo. No, ¿se renuevan cuatro cargos? Se renueva la mitad. La mitad. La mitad. Ahí está, eso es importante que la gente lo sepa también. Sí, sí, por supuesto. O sea, no es que gane una lista, supongamos que hay asamblea, gana la lista opositora, se van todos los que están, entran todos nuevos, ¿no? No, no, no. ¿Y cada cuánto es? Bueno, eso es cada la mitad de la lista, se renueva cada dos años, ¿verdad? Cada dos años. Sí. Ahí está. Bien, bien. Buenísimo, acá me han dejado las copias, lo que le pido cuando tenga un estatuto y cuando podamos difundir a balistas y la lista completa, ¿lo? Sí, cómo no. Estamos a disposición. Cómo no. ¿Algo más que le agregar, Iván? Perfecto, no. Está todo bárbaro. ¿Todo bárbaro? Todo bien. Che, el fútbol. ¿Qué le pasa? ¿Qué hay problema con el fútbol? Para preguntar cualquier cosa, estamos al servicio de un socio. Yo los espero, siempre que quieran venir. Cómo no, muchas gracias, Gustavo. Escuchamos todas las campanas y bueno, ojalá, ojalá que todo se solucione. Que tengan un muy buen día a ustedes. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Buen día. Bueno, nos vamos, 12 con 8.